Les presento otras de mis figuras en tamaño de entre 12 y 13 pulgadas más o menos que son totalmente pues ajenas a mis figuras de acción pero son para para usarlas en navidad es como la tercera o cuarta vez que las saco en época de navidad o de diciembre mejor dicho son son de tela todas las ropas de tela pero está almidonada está un poco tiesa no sé si es almidón o es pegamento eso es resina la cabeza es como resina o plástico los cuernos son de son de lámina el gorrito es de tela aquí también es de plástico de lámina los cuernos de tela también el gorrito en la en la niña esta es la niña su chamarra también es de tela aquí el bebé está como disfrazado de hombre de nieve también es de tela su disfraz y la cabeza pues es plástico o resina y los cuernos también son de lámina esto es la la hermana la niña aquí el hermano o el niño también es de lámina sus cuernos todos son son del mismo material todos mayormente estela pero con almidón aquí con un pajarito y su su jaula para su pajarito pero ese está por representando también la época navideña y me me gustan bastante y repito los tengo desde hace unos tres o cuatro años y en cuanto vi que eran del tamaño de los juguetes que más o menos coleccionó pues los conseguí además que no estaban muy caros estaban en oferta porque ya había pasado la temporada así que decidí conseguirlos aquí la mamá igual con su vestido de tela los zapatos pareciera que es madera pero es resina es resina o un plástico de ese macizo que pues también se puede quebrar fácilmente si se llegan a caer y los dejo mostrándoles aquí mis mismos y felices fiestas